Y nuevamente con Producciones de Freir Cantando para ti, y mi boda es de plata Y yo no soy velada, ni menos casada Ay, yo soy solterita, para cualquier lugar Por eso yo canto, muestra mis canciones Para que alguien cuida, a mi escuche y me besa Y yo soy la gallina, la muchacha bien duble Que canta mi bailito, o bailo me la grito No tengo dinero, para ofrecerme Que no tengo riqueza, para poder darme Con mucho cariño Para mis lindas hijas, Estefania Martínez Y Andrés Martínez Flores Vamos, Andrés Martínez Flores Con cariño Y yo soy la gallina, la muchacha bien duble Que canta mi bailito, o bailo me la grito No tengo dinero, para ofrecerme Que no tengo riqueza, para poder darme Y yo no soy casada, ni menos pelada Ay, yo soy solterita, para cualquier lugar Por eso yo canto, muestra mis canciones Para que alguien cuida, a mi escuche y me besa Que soy la gallina, la muchacha bien duble Con este cuerpo que tengo, toditos han de llorar Después de quererme tanto, toditos han de sufrir Con este cuerpo que tengo, toditos me han de amar Después de amerme tanto, toditos han de sufrir Así familia Férez Flores Vamos Richard Férez Así Johncito Eso, 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 eso Ey, 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 ey Vamos con producciones de freír 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 Vamos con producciones de freír